Lo que mola es pillar el pilón, tío. Cansar, ¿no? Y después de cansar dos días, entonces ya te entra el mono, tío. Las cárceles para sus dueños, la tortura pa'l verdugo, la comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad. Las cárceles llenas de gente y vacías de cerdos y en la calle currando y matando al personal y duende a los barrotes. En las cárceles hay inocentes y muy pocos culpables. En la calle los cuerpos de turno están apoyando la violencia sin más llaves de primera y segunda clase. Y no es según tu delito, no es según qué tipo de tipo. Matar por matar es una ley. Probar por comer, toma castigo. No comprando este lío. ¿Dónde te han metido? Probar por comer, toma castigo. No comprando este lío. ¿Dónde te han metido? Probar por comer, toma castigo. No comprando este lío. ¿Dónde te han metido? Probar por comer, toma castigo. No comprando este lío. Probar por comer, toma castigo. No comprando este lío. Que regresas tan sucias, que verdad tan limpias, que claros sus derechos, dirón de los nuestros. Que reglas tan sucias, que verdad tan limpia Que tiran los derechos, y donde los nuestros Que reglas tan sucias, que verdad tan limpia Que las pavoletas, que claro sus derechos, y donde los nuestros Que reglas tan sucias, que verdad tan limpia Que las pavoletas, que claro sus derechos, y donde los nuestros La regla tan sucia, la verdad tan limpia Que para los derechos, y donde los gasto